Para mí el folclore latinoamericano tiene una fuerza muy grande, muy profunda, porque te hace sentir parte de una comunidad. Sientes el arraigo, sientes la raíz. Cuando lo escuchas, sientes que perteneces a ese lugar. Siempre hemos escuchado que lo de afuera es más valioso, más occidental, más europeo, tiene un valor más fuerte o es más importante para la humanidad, pero creo que hay que luchar contra esos prejuicios que tenemos y darle mucha importancia y sobre todo apoyar a la gente que lo hace. Yo soy profesora de canto, soy cantante de folclore y de música clásica. Enseño a niños técnica vocal y dirijo el grupo de canto femenino Canto Diaspo. Y hoy, después de muchos caminos, enseño folclore latinoamericano en Alemania, en Berlín. Yo soy Carolina Reaño, vivo hace 25 años en Alemania, 15 en Berlín y soy colombiana. Carolina Reaño, vivo hace 25 años en Alemania, 15 en Berlín, 15 en Berlín. Y le enseñás a todos los chicos y alemanes y a estudiantes, tenés un coro. Tengo un coro. Te presento mi templo, el lugar donde estudio mi música, donde enseño también y donde soy muy feliz. Y donde están todos los instrumentos tan autóctocos nuestros. Desde Marimba, Bombo, Legüero, Llamador, Alegre, Cuatro, Venezolano, Tandero Cuadrado, Tambora. ¿Es la música una religión para vos? Sí, es un lugar muy espiritual. ¿En serio? Sí. ¿Entendés la música como algo espiritual? Totalmente, totalmente. Y si no entendemos la música a través de la espiritualidad, ¿qué nos perdemos? Pues yo creo que realmente es una conexión con la naturaleza, con lugares desconocidos, con el misterio. Entonces, bueno, en mi caso yo encuentro ese lugar en la música. Y creo que es una gran oportunidad para todo el mundo entrar a ese lugar. ¿Profesora de canto? Soy profesora de canto. ¿Colombiana? Sí. ¿Hace mil años que vivís en Berlín? Mil quinientos. Mil quinientos, que me fa, que me me quinientos, mil quinientos, mil quinientos, son tres mil años ya nosotras. No, pero lo que quiero decir que vos sos una gran experta en música folclórica de Latinoamérica. Yo creo que el folclore nos une, nos une a nuestro continente. ¿Qué es el folclore para vos? Para mí es el origen, es la conexión con la tierra, la conexión con nuestros ancestros, es como el reforzar tu identidad, es todo esto. Está bien. Y vos, eso por ejemplo, por persona de canto, ¿no? Trabajas pero con instrumentos folclóricos. Sí, no solamente. No. No, porque yo tengo una doble vida. Me encanta. Es decir, yo trabajo con el folclor y lo transmito, yo me podría ahora, que se usa la palabra facilitadora de folclor, en Berlín para las, bueno, tengo grupos de canto tradicional o de canto de tradición oral, ¿sí? De comunidad, ¿no? Entonces tengo mi grupo que se llama Canto Diáspora, que es solo para mujeres y que va a ser del folclor latinoamericano. Qué loco, qué loco. Esa es una vida. ¿Y la otra vida? ¿Y la otra vida? En mi otra vida, yo soy profesora de técnica vocal de canto lírico. Y está bien. Esto lo hago en el piano tradicional y les enseño en alemán. A los chicos, al ir al colegio. Exactamente. Yo doy clases para un bachillerato musical. Sí. Que quiere decir, los chicos se gradúan con énfasis en música. Casi muchos de ellos siguen la carrera de música profesional. Sí. Y este colegio donde yo trabajo tiene tres coros que son de competencia. O sea, son brutales. Exacto. Y en este colegio hay algunos, o sea, tiene unos profesores de técnica vocal que se cuidan la salud vocal de los alumnos. Qué cosa. Entonces, ahí yo estoy trabajando desde hace seis años, siete años. ¿Y qué les enseñás a los chicos? Técnica. Mucha gente va a querer saber cómo esta maravillosa colombiana, profesora de canto, profesora de folclore, cómo enseñás en un bachillerato alemán con énfasis en música. Sí, sí, sí. Bueno, yo llegué a Alemania a estudiar canto lírico y por eso tengo esas bases fuertes de la música clásica y sobre todo de la técnica vocal. Sí, está bien. Alemania. Eso se llama técnica vocal, quiere decir gimnasia, gimnasia vocal. A ver, por ejemplo. Entonces yo te pongo a cantar. Sí. Y tú repites. Sí, le digo, por favor, abre un poco más, relaja la mandíbula, atención al diafragma, respira fluidamente, un montón de cosas. O sea, es pura, entre anatomía, gimnasia, interna, porque la voz no es un instrumento como el piano, que tú ves los dedos y puedes corregirle al alumno si está subiendo, bajando, haciendo las cosas. Está bien. La educación musical aquí en Alemania es diferente a lo que nosotros, por ejemplo, conocemos, vos que estás trabajando en un bachillerato con énfasis en música, donde vos decís que ya los profesores les cuidan las cuerdas vocales a los chicos. O sea, ¿cuánto profesionalismo hay en un bachillerato con énfasis en música? Mucho, mucho, mucho. O sea, realmente se la toman muy en serio. Yo tengo que decir que, bueno, este colegio tiene, pues sí, se van de competencia mucho. Entonces, tienen un nivel muy alto de musical. Y para cuidar la voz, los niños les exigen a los padres que los niños tengan básicas de técnica vocal, ya sea en la escuela o fuera de la escuela. Entonces, creo que lo hacen, sí, para cuidar la voz. Yo cuando empecé a estudiar canto en Colombia, en el conservatorio, no te dejaban estudiar canto hasta los 16 años, hasta que se desarrolla todo el cuerpo. Y aquí estos niños están cantando desde mucho más temprano. Entonces, hay que acompañarlos en la transición del cambio de voz en los niños varones, por ejemplo, que se llama la mutación, cuando cambia la voz. Y, bueno, hay que cuidarlos. Es diferente, obviamente, porque yo, por lo menos en Colombia, no conozco ningún lugar donde haya un colegio específico para niños cantores. No, o sea, creo que es una tradición medio europea también. ¿Se entiende la música diferente? Sí, totalmente, totalmente. ¿Puedes explicar cómo se entiende la música acá? Es que para mí es muy interesante, en serio, trabajar en estos dos mundos, porque yo me doy cuenta que nosotros entendemos mucho la música desde el cuerpo. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo corporal. Claro que sí. Desde pequeños, tenemos contacto corporal con toda la familia. Todo es toque, toque, toque. O sea, es mucho, muy corporal. Entonces, creo que también la música entra también por el cuerpo. ¿Y acá? Aquí, por el oído nomás. Entonces, para muchas, o sea, muchas, lo que yo siento que les cuesta es integrar el cuerpo en la música. Y eso nosotros lo tenemos muy, muy adentro, pues porque se baila mucho, porque se abraza más, porque la gente es muy expresiva cuando habla. Sí. Todas esas cosas. Hablamos un poco de folclore. Bueno, hablamos un poco de cómo es la diferencia entre la musicalidad en el colegio. Para mí, sí. Claro. Bueno, ¿qué tenemos acá, en el templo? Bueno, en mi templo. En tu templo. Bueno, yo, desde que empecé a investigar mucho más sobre el folclore. Sí, pues sucedieron cosas y fue que yo, por cosas del destino, terminé yendo a Colombia a trabajar en un proyecto que unía las artes con el ambientalismo. Sí, y me llevaron a unas zonas de Colombia que fueron muy, muy damnificadas por la guerra, que fueron, bueno, la guerra que siempre, conflicto armado. Y la idea era ir a proteger las áreas que ya estaban descuidadas. Es decir, una de las pocas ventajas del conflicto armado fue que muchas zonas estuvieron protegidas por mucho tiempo. Sí. Porque solamente entraban los grupos armados a esas zonas. Cuando se empezó a desmovilizar, esas zonas quedaron muy expuestas. Y entonces, bueno, nos fuimos a un lugar que es el Urabá Antioqueño, que es cuando termina Panamá, subiendo para el Caribe. Esa es la zona donde empieza el buyerengue. Contame del buyerengue. Contame, porque si vos sos colombiana, ¿entendés el buyerengue? Lo que pasa el buyerengue es, para mí, es una especie de... A ver, es una expresión cultural, más allá de que sea una música. Es una expresión cultural comunitaria. Entonces, toda la comunidad se une a bailar, a cantar y a tocar los instrumentos y eso puede durar mucho tiempo. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer un buyerengue acá? Claro, por supuesto. Dale, 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 mostrale al ambiente. El buyerengue normalmente es muy colombiano. Es muy colombiano, obviamente. Sí, folclor y colombiano. Es la primera expresión musical de los esclavos liberados. ¿Cómo le explicarías el buyerengue? Bueno, dijiste, es un... Es una expresión cultural. El buyerengue es una música que viene de África, básicamente la base es africana, vienen los tambores, y es un canto responsorial, es decir, hay un cantador, una cantadora, que presenta la canción y empieza el tambolero a tocar. Hay dos tambores inicialmente, palmas, hay unas tutumas con semillas que también se tocan, maracas también en algunas, y eso es, para mí es como un ritual. A ver. La luna lo sabe Ay lunita, lunerita, cómo alumbras este cielo Ay, pa' no tener tropiezo Ay, la luna lo sabe Alúmbranos el camino Ay, pa' no tener tropiezo Ay, pa' no tener tropiezo La luna lo sabe Oh, mi caramba La luna lo sabe Ay, pa' no tener80 Ay, pa' no tener tropiezo El mundo sabe Que maravilla. Felicitaciones. Cuando los alemanes escuchan esto, ¿cuál es la reacción? Aparte que vos dijiste el sentirse arraigado. Se emocionan. No sé cómo explicarlo, se emocionan mucho. Es algo que pasa. Este ritmo, como tú escuchaste, es como la base de la cumbia. Y la cumbia tiene algo que es un misterio, a todo el mundo lo agarra. A todo el mundo. Desde México hasta Tierra de Fuego. Si hay un género musical que nos une a todos, es la cumbia. El folclore latinoamericano está viviendo un momento muy, pero muy especial en Europa. ¿Por qué? Yo pienso que ha habido muchas generaciones en Latinoamérica que han empezado a mezclar los ritmos folclóricos con sonidos nuevos. Y eso ha llegado a los oídos de muchos europeos. Y los llaman muchísimo, los llaman muchísimo. Y ahí ahorita, por lo menos en Colombia, hay turismo increíble. Musical. Musical. O sea, la gente va a escuchar la música original al pueblo de Palenque, por ejemplo. San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo libre de América de esclavos. La gente va. Ahorita hay turismo allá. Y si tenés que elegir entre el Caribe colombiano y el Pacífico, que a ver, señores, escuchemos. Entró en un conflicto tremendo. Y claro que sí. La pregunta es, porque por ahí mucha gente no sabe por qué yo te estoy haciendo esta pregunta. La música del Caribe colombiano es una música que es muy fina, que es famosa en todo el mundo, que se supo exportar, se supo vender. Y la música del Pacífico colombiano, que también tiene muchísima tradición, quedó olvidada. Sí, yo creo que ahorita se viene. Yo creo que la música del Pacífico es la que se viene ahora a conocer. La música del Pacífico tiene una cualidad muy hermosa y es que es como, no tiene, tiene como una nostalgia adentro, tiene otra cadencia. Y es una cadencia mucho más arrulladora. ¿Tenés amor, ejemplo? Sí. Lo que pasa es que yo no, bueno. A ver, te ayudo. No, 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 no. Podría tocar con el bombo. ¿Con el bombo? ¿Este es el bombo argentino? ¿Qué es? Dale. ¿Este también lo utilizás, no? Para tus clases de canto y de... Este instrumento es lo máximo que existe. Para mí, yo he descubrido esos instrumentos en la pandemia para aprender, que fueron el bombo legüero. ¡El bombo legüero! ¡Es argentino! Sí, soy argentino y lo tuve que traer de Argentina. No puedes... Es que mira, a mí me parece fascinante que los instrumentos de nuestros países solamente se consiga la calidad del instrumento en el país. ¿Es por qué? Porque este es el árbol. Este árbol no lo vas a conseguir en el norte de Suramérica. O sea, en Colombia. No. No. El cuatro. Si lo mandas a hacer en otro lugar, también es un instrumento tradicional de los llanos y Colombia. ¿Qué te gusta del bombo legüero? El bajo. Lo que pasa es que la música del sur de Argentina tiene un... Tiene un alma impresionante. O sea, solo escuchar el... Esto. Eso me parece... Es muy mística también. Es muy místico esto. Y en la música del pacífico de Colombia también se usa un bombo. Pero es el bombo de allá. A ver... Estamos haciendo una clase de folclore latinoamericano de lo mejor, ¿eh? Sí. Bueno, el bombo... También te puedo tocar algo argentino. Ay, no sé. Bueno, para... Te emociones. Ya te emocionaste. Bueno, tócame algo. Tócame algo. Bueno, a ver. Ya te lo dejo a vos. Es tu programa ya. Pues digo. Dale. Pues ya que estamos, ya hicimos Colombia. Vamos para Argentina. Bueno. Vale. A ver. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena. El agua del cachaquí, madre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Arena, arenita, 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 arena tapa mi huella, para que en la vendimia mi vida yo vuelva a verla. Bueno, aquí tenemos el alegre, que es el instrumento principal del buyerengue y de la cumbia y de la música de Gaita de Colombia. Es el solista, ¿no? Así como la marimba en el Pacífico, el alegre es el que hace el repique, el que... No, este es el alegre. Yo también estoy aprendiendo. Mi fuerte son más las maracas, todo lo que tiene semillas. Está bien. Este es su conocimiento. Está bien. Después, ¿qué más? Bueno, el clásico pianito alemán. No, es un toy piano, un piano de juguete, pero es un piano afinado. O sea, es decir... Se usa... Lo usé, la verdad, lo usé una vez para una pieza de teatro, de danza teatro. Sí. Y bueno, ahí está. ¿Y esto? ¿Qué más? ¿Y esto? Y esto... Esto no es latinoamericano. Esto es de España. Ah. Pero es muy especial porque es un marco de ventana, lo construyen mujeres. Sí. Inicial. Y me gusta porque puedes tocar ritmos latinoamericanos en esto. Está bien. Cuando viene, por ejemplo, alguien, algún alemán y te dice, ¿y dónde yo tendría que empezar con el folclore para entender Latinoamérica? ¿A qué país lo mandas? A Colombia. Bueno, yo sí lo mandaría a Colombia, pues... Sí. Sobre todo, pues, porque la base rítmica en Colombia... Colombia es un país estratégicamente muy bien ubicado en Latinoamérica. O sea, es el principio de Sudamérica, conectado con Centroamérica, y es el país donde, no sé si es el único, pero sí es muy importante en Latinoamérica, porque en la cumbia tradicional se juntaron los tres mundos. El africano, musicalmente, el indígena y el español. Entonces, ahí hay un encuentro importante. ¿Aprendiste a entender el folclore latinoamericano de otra forma acá? Totalmente. A valorar y a conocer y a investigar el folclore latinoamericano estando acá. Y eso creo que le pasa a mucha gente y a muchos músicos también, porque inicialmente tú llegas como músico, ya sea a estudiar o a tocar, ya sea cualquier estilo. O sea, tengo amigos jazzistas, gente que ha estudiado clásico, que de repente, obviamente, en algún momento te preguntan, oye, ¿tú no cantas música latinoamericana? ¿No tocas esto? Sí, pero una cosa es, claro que toco, y otra cosa es ser una eminencia y una experta. Sí, claro. No, 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 pero yo no, el principio fue así. Yo llegué a Alemania y unos amigos chilenos me dijeron, oye, ¿quieres tocar con nosotros? Y yo, no, pero es que yo no sé nada. Y hoy enseñás, hoy enseñás. Y también tenés un coro. Tengo un coro maravilloso, fantástico, que es, yo lo llamo ensamble vocal femenino de música, de cantos de raíz. De cantos de raíz tradicional folclórico de mujeres. O sea, el nombre es larguísimo, no es así se llama, se llama Canto Diáspora. ¿Y qué cantan? En el grupo de canto colectivo femenino, cantamos canciones, música de tradición oral. Casi todos son cantos responsoriales de diferentes culturas. Desde la andina, desde el sur de América, hasta pasamos por Venezuela, cantamos mucho afrocolombiano, del Pacífico y del Caribe. Y esa es la base. Y no hay partitura, nadie aprende, es tradición oral. ¡Qué loco! Y todos a través de la repetición, del cuerpo, no necesitas saber cantar. ¿Y quién va al coro? Van mujeres maravillosas. O sea, tengo ahora más o menos 30 mujeres que encontraron en ese lugar un espacio que es como lo que te decía el bullerengue. Ya no es solamente la música. Es una expresión cultural y casi que comunitaria donde encuentras un lugar donde te sientes libre. Libre porque además somos migrantes. Estamos libres de hablar nuestro idioma, de cantar nuestro idioma. Esa era mi pregunta. Exacto. O sea, tienes que saber español para estar en el coro. Sí. Pero en el coro hay muchas mujeres. Tengo como cinco mujeres italianas, alemanas, españolas que tienen mucho interés por la música latinoamericana y que dominan la lengua, obviamente, y que hacen parte de nuestro coro desde el principio. Aguacerito, llové, 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 llové. Aguacerito, llové, 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 llové. ¿Me sentiste acá? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos muy lindo esto. Es del Putumayo de Colombia. Qué lindo, qué lindo. ¿Y esto? Y este instrumento que es maravilloso. ¿Qué es? ¿Él? Es un cuatro. Un cuatro. Esto viene de Venezuela y de los llanos de Colombia. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Y es un instrumento súper generoso. ¿Hay algo que quieras decir? Pues ya termina la entrevista, ¿no? A mí lo que me sorprende es el gran interés que hay en el mundo entero por nuestro folclore, un interés que para nosotros no encontramos tanto en las calles. Sí, es loco porque casi todas las personas que yo conozco empiezan a querer su folclore cuando salen de su país. Y sería lindo que la gente que está en su país valore el folclore, lo reconozca, apoya a los artistas que hacen folclore, hagan a sus hijos escuchar folclore. Porque este es un arma valiosísima que tenemos en Latinoamérica y que casi en ninguna parte del mundo hay un folclore tan fuerte y tan valioso como el que tenemos nosotros. Y aquí es súper valorado, la gente es súper agradecida de escuchar este tipo de ritmos porque tienen algo que para mí creo que tiene una fuerza como de un origen muy fuerte que creo que nadie se puede resistir. La Pachamama. Exactamente. La Madre Tierra. Exacto. A los llanos de Venezuela. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Voy a cantarte la canción de Simón Díaz que quería hacer. Claro que sí, para todo el mundo. Miren qué maravilloso folclore. A los llanos de Venezuela. Hasta la semana que viene. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena, vengo ante. Luna, 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 luna llena, vengo ante. Luna, 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 Gracias.